Hola, ¿cómo están? Paso a saludarlos y paso a hablarles de un tema que me han preguntado muy recientemente y es cómo controlar las porciones y cómo bajarle a las porciones. Con todo esto del encierro, las personas me han preguntado, bueno, ¿cómo hago para bajar las porciones? Teniendo en cuenta que usualmente ya no estoy haciendo la misma actividad física. Entonces vamos a hablar de una estrategia que yo utilizo mucho que se llama tres niveles de llenado. ¿Cuáles son esos tres niveles de llenado? Hay un primer nivel de llenado y es que cuando nosotros sentimos hambre, sentimos fisiológicamente hambre y nos pasamos unas pequeñas cucharadas, nuestro cuerpo siente una sensación de que está un poquito más... Ya hay comida dentro del estómago, pero todavía siente un espacio supremamente grande en el estómago para seguir comiendo. Hay un segundo nivel de llenado que es cuando nosotros seguimos comiendo, ya nos sentimos un poco más satisfechos, pero todavía sentimos que hay un pequeño espacio en el estómago y hay un tercer nivel de llenado cuando ya estamos supremamente full. Entonces una cosa importante para escuchar al organismo es llegar hasta al segundo nivel de llenado. En ese segundo nivel de llenado nosotros debemos esperar tiempo entre ese segundo nivel de llenado y el tercer nivel de llenado. Más o menos el organismo tarda entre unos 12 minutos y unos 15 minutos hasta 20 minutos en mandar la señal a nuestro hipotálamo que le dice ¡Para! ¡Deja de comer! Entonces entre cada uno de estos niveles de llenado, es decir, cuando lleguemos al primer nivel debemos hacer una pausa, comer despacio, pues por eso es importante que las comidas deben hacerse en suciedad, compartiendo, hablando para tomarnos el tiempo de hacer esta pausa y revisar si ya pasamos al segundo nivel o si realmente nos hace falta más comida. Cuando lleguemos al segundo nivel es supremamente importante parar, esperar 15 minutos y realmente identificar si definitivamente podemos seguir comiendo o ya estamos completamente llenos. Muchas veces pasa que cuando comemos demasiado rápido no nos damos cuenta que hemos llegado al segundo nivel de llenado y que incluso seguimos comiendo cuando paramos y pasan 15 o 20 minutos sentimos una indigestión terrible porque llevamos a comer mucha más cantidad de nuestro cuerpo a nuestro organismo de lo que realmente necesita. Entonces, ¿cuál es lo importante acá? Y es que cuando lleguemos al segundo nivel, o sea, es decir, cuando sentamos que estamos satisfechos pero que todavía hay un espacio en el sistema digestivo para más comida, paremos y esperemos 15 minuticos para ver si realmente estamos satisfechos, llenos o si realmente necesitamos más alimentación. Usualmente pasa lo primero. Entonces, esta estrategia nos va a llevar a controlar muchísimo más y a aprender a escuchar muchísimo más nuestro organismo en cuanto a las porciones. Y eso nos puede ayudar mucho a identificar cuáles son las porciones reales que nosotros necesitamos. Espero que este tip o esta información les sirva un montón y que se puedan ayudar a autogestionar. También tengan en cuenta que los productos que son muy altos en azúcar, son muy azucarados o van acompañados de mieles o postres, ese tipo de productos estimula mucho más nuestra sensación de hambre y nuestra sensación de ansiedad y nos puede llegar a generar más sensación de ansiedad. Entonces, si nosotros hemos venido cambiando la dieta y aumentando la cantidad de carbohidratos simples en nuestra dieta, es muy seguramente, vamos a sentir una sensación de mucha más hambre o ansiedad que antes no existía. Entonces, por eso es muy importante la distribución de los nutrientes y una nutrición balanceada para poder cumplir con nuestros objetivos. Espero que esta información les haya gustado y seguimos en contacto. Chao, chao.